Radio Planeta, tu música en inglés, presenta el Ranking Planeta, las 13 canciones más importantes de la música actual en inglés. Puesto 12 Puesto 11 Puesto 10 Puesto 9 Puesto 8 Puesto 7 Puesto 6 Puesto 5 Puesto 4 Puesto 3 Puesto 2 Puesto 1 La Mega Planeta Escucha Ranking Planeta todos los sábados y domingos de 12 a 1 pm o búscalo en Planeta.pe Y recuerda, suscríbete a nuestro canal oficial y dale click a la campanita para que estés al día de lo último de tus canciones favoritas. Radio Planeta, tu música en inglés. 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 ¡Gracias!